Era una diligencia de reinstalación porque la municipalidad está emplazada, pero él se negó a hacerlo porque se va a acoger al plazo que establece la ley y dice para interponer el recurso que él cree correspondiente. Pero mi patrocinada, con toda la amplitud de persona, estaba dispuesta a llegar a un diálogo, pero no se puede. Consecuentemente, en unos momentos, nos constituimos al Ministerio Público para presentar denuncia en contra del alcalde municipal de San Pedro, San Pedro. Recuérdese que cuando son compañeros de trabajo o dependientes del trabajo, existe violencia y ella es delegada de la coalición de trabajadores ante el tribunal y lo despidió. Entonces es una violencia psicológica, violencia contra la mujer. La mayoría, un 80% de los trabajadores apoyan el movimiento y un 80% de los trabajadores al pasar el censo dieron su anuencia para que se declarara legal el movimiento. Las noticias.